¡Suscribir! ¡Dejar comentario! ¡Y dar like! Les traigo unas invitadas otra vez muy muy especiales ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! Y amigas, les di una tarea, ¿verdad? Les di una tarea, que practicaran algo muy importante, chingao ¿Sí o no? Se nos califica Ok, Clau, vas, ¿Lista? 3, 2, 1 ¡Tac! Muy bien, un 9, un 9, un 9, un 9 Ahorita te digo por qué, un 9, a ver, Liv, te toca Ok, 3, 2, 1 ¡Tac! Ya sé por qué, otra vez, otra vez, otra oportunidad No, 2, 3 ¡Tac! Ya, esa es la cara, esa es la cara, así es No les dije aún qué es lo que vamos a probar el día de hoy con estas amigas mexicanas que viven en Corea Y adivinen, amigas, ¿qué creen que vamos a estar probando el día de hoy? ¿Qué creen? Algo, algo, pata de pollo Conociéndote no confío Soy hombre de confianza No sé, algo podrido No soy tan culero, claro El día de hoy, venimos a probar milanesa Milanesa de puerco Pero aquí no son milanesas normales, amigas Pican Pican Como nosotros somos mexicanos, hay que comer algo picante Hasta las milanesas, picante chingado Mejor entramos y les voy a mostrar qué es lo que vamos a probar De hecho, yo tampoco he probado, nada más vi en el internet Y es, de hecho, este lugar es el más picante Ay, sabía que había fruto Creo que es el más picante de Seúl ¿Ves? Por eso no confiaba Entonces vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que vamos a estar probando Qué tipo de milanesa, qué tan picante y bla 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 Y aquí empezamos, vamos Bueno, entonces, amigos, ya estamos aquí adentro, ¿verdad? Sí Este restaurante de milanesas Está muy bien ¿Se han probado así milanesas coreanas? Sí Sí Sí, son súper populares y ricas ¿Ricas? ¿Te gustan? Muy ricas También me encantan Qué bueno, porque la vez pasada no les gustó para nada Aquí, aquí sí estoy contenta Estoy muy bien Este lugar, como les había dicho, es muy, muy famoso De hecho, muchos vienen a probar las milanesas Es tan famoso, miren nada más, amigos Esto, ¿saben qué es esto? Son mensajes que dejaron las personas probando estas milanesas Este lugar, básicamente, es famoso por las milanesas más picantes del mundo O sea que... No sé si del mundo, pero no estoy tan seguro Pero dicen que pica hasta la madre A ver, yo estoy más preocupada de que pique cuando vaya a salir Pique cuando entre, pique cuando sale Así es, así Yo soy una persona que no aguanto el picante Pero, pues, ¿ustedes qué tal? Ay, este... Mira, yo les vengo quedando mal como mexicanas Sí aguanto Sí aguanto Nivel coreano, no está bien No está picante ¿Tutla? Yo creo que aguanto un poquito más que el... Un poquito más, perfecto Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué tanto pica Pero, ¿te gusta picante o no? Este... Sí, siempre hay que ponerle picante a la vida Estas amigas dicen que les encanta chile, a mí también, entonces vamos a pedir Y es que es bien raro porque el restaurante en sí huele a picante Sí, como que huele a chile Huele Siento que me van a llorar los ojos Como en México cuando una señora está asando chile Así que te llega Creo que huele a chile aquí también Pero, aquí otra cosa es, aquí no hay menú A ver, no hay carta No hay carta Está en el cielo Está en el cielo Me llamó la atención un post-it que está ahí que dice Please don't try Please don't try Y, pues, me lo está pidiendo, por favor Así que no lo pruebe Les voy a mandar mensaje en la noche de que qué tal allá atrás Qué tal allá atrás Si se tapó o no se tapó Vamos a probar las milanesas más, más famosas de aquí, Corea, ¿ok? Intentaremos no dejarlos este abajo, mexicanos Estoy nervioso, estoy nervioso ¡Vamos, mexicanos! ¡Va, México, carbones! ¡Vamos! Bueno, entonces, amigos, por fin, por fin Salió muy rápido la comida, ¿verdad? Me encantó, sí Es que pedimos un chingo Cinco de ellas La verdad, la señora de aquí me vio bien raro Porque pedimos como un chingo Pedimos demasiado Demasiado Para lo normal Y no sabíamos qué era tan y tan milanesa Está bien grande No me limites, a lo menos se me la acabo ¿Cuánto cuesta esto? Este cuesta... En pesos mexicanos, 160 pesos, más o menos Sí Vamos a presentarles qué es lo que pedimos el día de hoy Estoy muy contenta A ver, primero, Lau, enséñanos, ¿qué es eso? Ok, aquí tenemos una milanesa ¿De qué es? De cerdo con queso Cerdo con queso, wow Llena de quesito, con salsita, súper buena Viene muy completo con arroz, ¿verdad? Sí, súper completo Y a mí me encanta, este es de mis favoritos Ah, en cerdo, con queso y todo Me gusta mucho con queso Ok, pues sí es bastante ¿Se lo puedes acabar? Sí, sí Ah, ok ¿Por dónde entra? ¿Por dónde sale? Ya agarraron la onda, ¿ok? Y a ver, Liv, ¿tú qué pediste? Yo pedí el Ilvan Ilvan, el normal Ah, el normal También es de puerco, ¿verdad? Sí, también es de puerco Ajá, sin queso Es el normalito Y yo pedí milanesa de pescado Ellos pidieron carne de puerco Yo pedí pescado porque a mí me encanta pescado Me encanta camarón, así pescado Me encanta camaronear, todo eso Entonces... Pues cada quien Y amigas, les traigo un regalo especial Un menú que no existe ahí en la carta ¿Eh? En serio, mira, este es un menú secreto Ajá Amigos, miren nada más Primero, vean Vean nada más qué tan picante se ve Qué color de pinche volcán No, no estoy exagerando para nada A la madre O sea, es otro nivel de picante De hecho, por eso este lugar es famoso Ya, no voy a decir mamadas Pero hay que probar Ok, ¿sabes qué? Déjame, yo empiezo Yo como hombre, caballero Yo voy a empezar con este picante, ¿vale? Pero primero, primero Déjame probar este, pescado, ¿no? Primero este Para que no me enferme Pero, amigos, este es otro pelo Sí Yo, una vez más Ustedes saben que yo no como mucho picante Y vamos a ver qué tan picante es Porque a los coreanos les encanta chile Les encanta chile O sea, para comida Para comida Para comida Yo no puse Primero, vamos a probar pescado, ¿ok? Pescado Para que mi estómago no esté chillando Se sabe bien, pero ahora ya De una vez Hoy vengo a probar este pinche milanesa La voy a conquistar como a mí Celine Y de hecho, amigos Este es tan picante Que aquí hay un reto De que si te lo acabas en 5 minutos Toda la carta es gratis por un año Por un año no te has que pagar por todas estas milanesas Si te lo acabas en 5 minutos Pero obviamente No soy pendejo O sea, yo no lo voy a intentar ¿Para qué? ¿Qué? No, no, no Mi culo se va a quemar No lo voy a intentar Entonces Con tranquilidad Y sin reto Vamos a probar, ¿sale? Sí Déjame orar primero Tres Dos Uno No se vale tragárselo, ¿eh? Agüita No, no, sin agua, sin agua Quítale el vaso de agua No puede ni hablar ¿Cierto? Es que la boca dormida Amigos Wow Es que Entra El picante Y no se va Ahí queda Y como que Pues si yo estoy nerviosa Se me dio lástima Oye Voy a anotar algo aquí en español Para los mexicanos Que a lo mejor No lo haga, compad Los que hablan español No lo hagan, por favor Yo tengo que decir Que el picante en Corea es diferente El picante coreano pica en la boca Y el mexicano pica en el estómago Diles Diles Entonces sé que esto Me va a arder aquí en el ocijirri Y por favor No hagas tos No, si hagas algo así Si es que te queda aquí en la gana Te queda, mira No sé si Si se ve en la cámara Pero ya me puse rojo Es otro nivel de picante Porque esto No se va Otra pordina Otra pordina Otra pordina ¿Qué me puse? Tijinda no páscara Ah, va pugi Ok, ok Me trajo este pedacito Para probar Pero dice que esto Aún pica más Es el tijin Tijinda Tijinda Esto tampoco existe en la carta Pero dice que esto pica más Que esto que apenas probé Esto lo dejamos Para tantito Que no, no, no puedo En serio Perdón amigos Que no tiene chile A mi no Achis, achis los mariachis No se esconden Oye, ya va Tantito No, es que esto sí Morde Morde como el pastel Morde 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 No, no Esto no No, no, no No, no No, no Esto no Nosotras tampoco Esto es Ya es otro pedo Esto es como más así químico Ah Esto no Esto ya es otro pedo amigos Esto lo dejamos Para que no nos lleve el IMSS coreano Oye, de verdad Estoy sudando la nariz Como si ya no hubiera comido Ok, ahora ya Yalip deja de hablar Ok Ya te toca Ok No A ver, antes de que pruebes Por cualquier accidente ¿Quieres decir algo a tus papás? Que te están viendo en México Vean bien su rostro y busquenlo Discútenme por no ser una digna representante de la gente que come picante en México Pero aquí vamos, no me rajo Tres Dos ¿Todo? No, no Hoy sí pica Bien, no, para que todo Se me está durmiendo la boca Se te empieza a dormir lentamente la lengua Que te duerme la pinche lengua de Cada vez se me está durmiendo más Y vas a empezar como a salivar como cuando te ponen anestesia Prueba este entonces Liv, prueba este Mira a ver Creo que sí aguanta más que yo Oye, sí Este es nivel extremo O sea, este no existe en la carta Nada más la dueña nos dio para probar Nada más Me voy a hacer como tú en la alquilita de No, pero esto Yo te dije que no te lo probé Me está bajando el picante ayer Fírmale, firmanme un pinche contrato de muerto Jamás Yo creo que sí va a aguantar Porque creo que sí aguanta más que yo, eh Yo soy de las que menos aguanta en México No sé ni dónde morderle a mí Muérdelo con todo No, pero... Probé la salsa A cabrón ¿Qué es esa cabrón? Pero dale, dale amor amor Sí está mucho más picante Se me está durmiendo la lengua más rápido ¿Qué darías? ¿Un 10? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Clau, ya se extraña a su esposo Ya se quiere ir Bueno, entonces aquí tenemos otra invitada muy especial Que se llama Clau Que estaba literal Nos estaba grabando yo a Liv y su cara estaba así Así le dije Clau, viste como sufrió Liv, ¿verdad? Entonces, ¿estás lista? No, no estoy listo No, no estoy listo Pero lo voy a hacer La verdad Lo voy a hacer todo el reto yo Todo el reto Ah, ok, ya estás lista Perfecto, perfecto Mira, estamos haciendo puras mamadas Porque pedimos milanesas ricas Pero estamos probando poros picantes Gracias a ti Esto es el que pica Es el nivel extremo que nos dio la dueña especialmente Esto dejamos tantito Y pues vamos a probar con este Listo Eso, eso A ver, ponganle más salsa Ah, mira Yo creo que soy el menos hombre aquí O sea, eres el único Ah, soy el único, pero... Nos dijo Banok, pero todo bien No, no, no Vean, esta es mi parte Está muy bien Pero, ¿estás bien? ¿No estás nerviosa? Este no me da nervios Porque si mi bebé la aguanta bien Creo que la voy a aguantar Eres de Guadalajara, ¿verdad? Sí A ver, huelelo ¿Qué huele? Pecan Chile, chile, chile Pecan A ver, a ver Sí Ok, ya lo voy a probar Pica Obviamente pica mucho Pero está bueno O sea, el saborcito está bueno Con un nivel de picante de ahí en México ¿Cómo sería este nivel de picante? ¿Algún platillo similar? Pues esas salsas de chile de árbol De concentrada Sí, en un restaurante es que pones en los tacos Y todo eso, ¿verdad? A eso saben Un chile guajillo con ahí una mezcla de chiles Mezcla de chiles De todo tipo de chile habanero Está muy picante Muy picante Sí Pero el sabor está bien El sabor está bueno ¿Sí te gustó? Si tuvieran menos picante esta se disfrutaría, creo Ah, wow Entonces yo creo que de los tres nosotros Yo creo que soy el único que no aguanta Yo ya estoy cagando ya Yo creo que le tienes que dar otra Para que demuestres que no eres Así como dices Ah, como No soy tan... De la regancha ¿Por qué no hacemos esto? Partimos en la mitad Uno y otro Sí ¿Sí o no? Dijiste que está rico Ok Uno y uno Y yo soy la persona que menos aguanto Entonces Es peor para mí ¿Sale? ¿Dio, Cla? Pero no quiero que... Ah, cuando lo hice así ¿A poco no lo hice así? Repetición Sí, pica mucho Ay, ya Me la mien Perfecto, ya Ya como hombre Yo quiero que mordíme Ok Una vez más, amigos Ya llegó el momento La milanesa más picante Momento cumbre Qué mierda No puedo, no puedo Claudia Claudia ¿Lista? Yo no ¿Y tú? Dijo con Draco Yo menos lista Creo que ganó México Ya Ganaste Ya no Una Dos Tres El sabor es... ¿Sí te gustó? No, este no me gustó El otro está más aceptable Se disfrutaría más Es como poner un encendedor aquí en tu lenguaje ¿Sí o no? A ver A ver Grábale, grábale Estoy bien, dice Pero... Estamos como bailando Cuando va pasando el tiempo Es como que te explota Te viene el picante como una oleada Te viene más No, 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 si está intenso Amigos, en serio no podemos seguir con el video Vamos a esperar un poco Vamos a hacer algo Para que se quite El picante Y vamos a seguir probando Las milanesas ricas ahora El de queso Oye ¿Qué haces? Pégame, pégame Pégame Pégame, pégame Clau Esto está bueno para hacer una dieta, eh Regresemos ahorita Una disculpa porque ya No se puede, no se puede hablar A ver, Clau Te ves muy diferente que hace rato ¿Estás disfrutando la comida? No, porque no siento la lengua A ver, ¿tu lengua? No siento nada Nada de nada A ver, ¿ahora qué estás comiendo? Ahora estoy comiendo la milanesa de quesada porque no me sabe a nada con el picante ¿Y eso qué te sabe? Pues esto está bueno, aceptable, está rico, sabroso Tu cara se nota que estás más feliz Estoy más feliz porque se me está pasando esa cosa que nos dieron ¿Me odias o no? Sí, un poquito Aprovecho Pero bueno ¿Qué tal? A ver, ¿cómo te digo? ¿Ya se te fue a lo picante? Apenas acabo de dejar de moquear O sea, ya se tranquilizó, ¿no? Sí Ya se me tranquilizó, pero... Estás comiendo el original, ¿no? Sí, eso está muy bueno ¿Qué tal? ¿Eso se sabe bien? Sí Mucho mejor Sí, pero eso está bueno ¿Eso está bueno? Sí, ahorita le hemos dado Y otra vez el color es otro pedo, no se puede Entonces, aprovecho también, Liv De... Disfruta Amigas, saludos aquí Bueno, entonces, amigos, por fin, por fin probamos y logramos de probar estas pinches milanesas tan picantes Bueno, no logramos, no acabamos, pero sí probamos A ver, ¿qué tal, Clau? ¿Cómo te sentiste? La verdad, amigo La verdad Al último, sí sentí la oleada de picante Sí, verdad Me dolía la lengua, se me durmió, empecé a babiar, empecé a llorar En serio Empecé a sudar No, o sea, no estamos exagerando Ahorita estoy respirando adentro de la cubrebocas porque siento como que aún quemado mi lengua Sí, igual Sí, verdad Como que aún no se va, necesitamos leche Lala deslactosada, patrocíname ¿Cómo ves, Liv? ¿Cómo, cómo te sentiste? Yo todavía siento el picante No estás llorando, ¿verdad? Como que lágrimas ahí Pero... Todavía siento que me está como bajando aquí adentro del estómago Sí, verdad Sí La verdad Y la normal estaba muy buena y muy grande Entonces, para llevar Sí, para llevar Pero, en general, el sabor de las milanesas que pedimos estaba buena, ¿verdad? Estaba muy rica Estaba muy rica Estaba mejor que las invité la vez pasada, ¿no? Ah, sí Ok, de la pata de pollo, ok Prefiero volver a enchilarme que las patas de pollo Así es, bueno Entonces, al fin, amigos Estamos todos salvos aquí O sea, no necesitamos IMSS ni nada Estamos bien Nada más necesitamos ir a... Regresar a nuestras casas y a cagar, ¿verdad? Este... Todavía estamos bien, quién sabe ¿Verdad? Bonita mi cara Oye, pinche, mira, aquí estoy en el hospital Tú págale Te mando la cuenta Te mando la cuenta Te mando la factura Ok, entonces, amigos Espero que les haya gustado este video también Con estas amigas tan lindas Y muchas gracias por ver este video también No se olviden suscribir Aquí están sus canales también Y también vayan a suscribir A ver sus videos chingones también No se olviden suscribir Y dar like Y dejar comentario Y nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos ¡Una, dos, tres! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Hasta, sí, pica! O sea, hasta aquí ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos!